Buenas noches, mi nombre es Esteban Beltrán, me hago conocer en internet como Academo, esto es mi Twitter y también Facebook. Soy desarrollador por pasión, colaborar ocasionante en diferentes proyectos de software libre, código abierto, soy desarrollador por una empresa que se llama Lones y me encanta ir. ¿Qué les voy a hablar hoy? Composer. Quiero explicarles inmediatamente qué es lo que es, así que les voy a dar un efecto. Normalmente nosotros comenzamos creando una aplicación y tenemos una idea de cómo crear una aplicación y decimos, ¿la aplicación va a ser esto? ¿Se va a estructurar de una manera más o menos así? Pensamos más o menos un modelo de base de datos y existe. Pensamos en cómo vamos a hacer la integración entre todas las clases, en fin, qué framework vamos a usar y entonces ahí aparece eso, qué framework vamos a usar. Así que nuestra aplicación, ya no solamente nuestra aplicación, sino es una aplicación con un framework. Así que ya nuestra aplicación no es solamente una idea, sino que ya se sustenta en un framework. Luego decimos, bueno, pero también resulta que yo necesito trabajar otras cosas, necesito crear APIs, redes, necesito construir servicios de nuevas datos que no están soportados por mi framework, necesito tener soporte para correo específico, necesito usar una librería de unos vendors que son raros y no están en mi framework. Tener un framework casi trae todo. Pero siempre vamos a tener estos añadidos de nuestra aplicación, que se cargan en nuestra aplicación y que nosotros necesitamos tenerlos para poder hacerlas funcionar. Pasa que mi aplicación termina dependiendo de otro montón de pequeñas librerías e incluso esas librerías terminan dependiendo entre ellas. Y eso pasa muy seguido. Ahora, si le quitamos ese framework pequeñito que está a la derecha, eso pues se vuelve mucho peor porque si están escribiendo el PHP de 0, el PHP de 0 van a tener que cargarse muchas librerías porque no hay que reinventar la RAM. De por sí deberían usar un framework. Para este problema tenemos a Composer, es un manejador de dependencias para PHP. Se inspiró en NPM, que es el manejador de dependencias de Ruby. Funciona prácticamente igual. ¿Cómo funciona? ¿O qué hace? Es una herramienta que me permite definir cuáles son las dependencias de mi proyecto. Ejemplo, ustedes van a hacer una aplicación que permite llenar un formulario y que el formulario se envíe por correo a un correo específico, una lista de correo. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo no me voy a poner a hacer una nueva implementación de SMTP para PHP, no me voy a poner a pillar con los dedos de la función mail, no me voy a poner a ver que funciona en Outlook, pero no funciona en Gmail, lo funciona en Gmail, pero no funciona en Outlook, que en Excel llega en HTML. Sabemos que hay unas librerías que ya lo hacen. Entonces, nosotros decimos, vamos a una librería, digamos PHP mailer, digamos, send mailer, lo que ustedes prefieran. Y eso ya es una dependencia. Luego decimos, bien, mi aplicación ya envía a los correos, ahora necesito conectarme una base de datos. Bien, o sea, tenemos un framework para hacerlo un poco más fácil y caro. Entonces, digo, bueno, yo no me voy a poner a hacer una implementación de un driver para conectarme una base de datos. Me da pede usar PDO solo, aunque es muy bueno. Entonces, voy a usar otro de base de datos. Digamos que me encanta Doctrin y digo, voy a usar Doctrin, para mí no sé de datos, porque si en algún momento me quiero cambiar, sencillamente hago una configuración y tengo todo listo. Ya mi proyecto tiene otra dependencia, ya tenemos Doctrin. Digo, no, pero a mí no me gusta HTML, le juro, ni el mejor motor de plantillas de PHP, que es PHP. Como dice Álvaro, yo quiero usar Twink, porque Twink es muy bonito y lo trae Simple. Entonces, voy a usar Twink. Eso ya es otra dependencia porque tengo que cargar el compilador de la, el motor de plantillas y ya le estoy sumando un marranito. Tengo marranitos a mi aplicación y no me tiene una gran marrana de la aplicación de marranitos que están pegados de la marrana. Entonces, eso se vuelve a poner incontrolable porque resulta que la versión de PHP y el PHP se actualizó y tiene una corrección de un book que yo necesitaba. Doctrin se actualiza cada tres semanas y correga errores de seguridad. Twink tiene nuevas funcionalidades. Entonces, yo tengo que irme a la página, descargarlos. Por si y cuando tengo que agregarlos a mi aplicación, tengo que irme a la página, descargarlos, ponerlos, luego incluirlos, utilizarlos. Por ejemplo, como la charla de Álvaro, tenía que irme allí, framework.com para download, descargarlo, descomprimirlo. En fin, todo lo que ustedes hacen para poder tener esas dependencias. Así que, ¿qué pasa? Ah, bueno. Si ustedes han escuchado hablar de Peer, también es un manejador de dependencia de PHP, pero tiene un problema en relación a Composer, que Peer funciona a nivel de sistema. Tienen que instalarlo en su computador nativamente como un módulo, como una aplicación del sistema, para poder utilizarlo. En Composer, digo, en Peer ustedes no van a encontrar PHP Maker, van a encontrar, no van a encontrar la librería que hizo por la Nico de Tag para hacer una solución, porque entonces le tocaría empaquetarla para Peer, que pidió una cantidad de requerimientos absurdos para poder ponerlo ahí, que tiene que estar probado, y otro montón de cosas que probablemente muchas librerías que necesitamos no tienen. Así que Peer es bastante estricto. Si está a nivel de sistema, a veces el manejo de repositorios es un poco difícil. Y, de por sí, es raro, uno PHP, uno PHP, uno PHP, entonces creo que es otro cuento. Composer también es compatible con Peer, en caso de los paquetes que ven dentro de Peer. ¿Cómo funciona Composer? Y, aquí la cosa se pone rara, porque resulta que Composer es una herramienta de consola. Y, antes de meternos en esto, le quiero decir que, ¿cómo desarrolladores deberíamos aprender a tener la consola como nuestra mejor amigo? Porque tiene la mayoría de las herramientas de automatización que necesitamos para hacer la mayoría de las cosas. Por ejemplo, Álvaro nos mostraba G, que es el generador de código, para G específicamente. Si es el generador de código para G a nivel de consola. No tan bonito, no tan formulario, pero, por ejemplo, podrían ustedes decirle, genera un modelo de controlador de todas las tablas en esta con un solo comando y en segundo lo genera. Y, si ustedes llevan con interfaz gráfica, tienen que hacer clic, 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 enarque, 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 clic, clic, por cada modelo, por cada controlador, en un comando de controlado base. En resumen, la consola es su mejor amigo cuando están desarrollando y cuando ustedes ven que están haciendo mucho control C y mucho control D o tienen que volver a hacer muchos movimientos repetidos con la mano, probablemente tengan que automatizarlo. Y cuando lo automaticen, probablemente lo hacen por consola. Así que, Composer es una herramienta de consola y, por lo tanto, se va a ejecutar desde consola. Pero, como es una herramienta, necesitamos configurarla. ¿Cómo se configura? Con un archivo JSON que se llama Composer.json. Entonces, se pone en la carpeta principal de nuestra aplicación y la mínima configuración que necesita es el archivo Composer.json con la definición de Alicuar, que es la definición de Alicuar, sencillamente es la librería que vamos a usar en nuestro proyecto. Entonces, digamos, yo quiero usar PHP en mi proyecto en la versión 5.2.7. ¿Por qué? Porque esa es la que yo empecé a programar la aplicación. Le podría decir, use cualquiera mayor o igual a esa versión. Voy a usar la versión 1.13.2. ¿Por qué? Porque es la que pensé en ese momento de un PDF, que es una librería para generar PDFs en base a HTML y CSS, puedo usar la última versión que haya en la rama de desarrollo. Como ustedes se dan cuenta, cuando lo configuramos, nosotros les podemos decir qué versión de nuestra librería queremos usar. Por ejemplo, en Twix está la versión 1.13.a6 con esa configuración. Significa que cualquier versión de la rama 1.13 me funciona. Si salió mañana la 1.13.4, mi aplicación igual funciona. No es que se encargue de que funcione, no. Es que ustedes deberían saber con qué librería va a funcionar. Entonces, digamos que están trabajando con Twix. Ustedes dicen, bueno, yo sé que el proyecto de Twix dicen que siempre que sacan una actualización no van a dañar nada de para atrás. Así que yo agarro como mínimo la versión que tengo dentro de ese momento y de para adelante, que actualice todo lo que quieran. Y entonces voy a irme a la consola y les voy a mostrar. Esta es nuestra técnica. Así que esta es la consola de Mac, muy parecida a la consola de Linux. Mayormente lo que les voy a contar funciona en la consola de Linux o en la consola de Mac, pero está su misma versión para la consola de Windows. Existen también mejores terminales para Windows, como shells que pueden descargar como programas y que son muy parecidas a las consolas de Mac y de Linux, que son muy buenas. Deberían probarlas. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a simular que voy a empezar un proyecto, así que voy a abrir mi sistema de archivos y voy a crear una carpeta que está vacía, no hay nada más. Por defecto, entonces lo que voy a hacer es crear un Composer.json, ¿cierto? Así que voy a buscar esa carpeta que está en el escritorio y se llama mi proyecto y voy a crear un archivo que se llama Composer.json y lo voy a abrir con mi editor paulito, que es sublime. Puedes aumentar el tamaño de la punta. De la consola de Mac. ¿Mejor? Excelente. Entonces, esto es un archivo .json. Es un archivo .json en el que Si no saben qué es JSON, vayan a Medellín, ¿verdad? No, mentiras. JSON es un formato de notación de objetos, pero en JavaScript. Y si quieren saber más, vayan a Medellín. Entonces, la pregunta aquí es, digamos que vamos a usar aquí, ¿cierto? En la charla de Álvaro, él nos dijo, vayamos a la página de descarga, lo descargan, lo descomprimen y luego, pues, no funcionar. Vamos a hacerlo con Composer. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para poder usar Composer? Hay que instalarlo directamente. Entonces, vamos a entrar a la página que tiene Composer.2 y, por bastante suerte, lo vamos a instalar. Entonces, esta es la página de Composer. Le damos a la página donde dice Downloads. No les va a descargar. No es un archivo, no es un programa que ustedes se descarguen así como un siguiente, siguiente y siguiente. No funciona de esa manera. Es una herramienta que se instala desde consola con ese comando. Entonces, lo que va a hacer ese comando es descargar Composer e instalarlo en mi proyecto. Ojo, en mi proyecto y esa versión de Composer que he instalado en mi proyecto. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama composer.pad. Es el que está aquí abajo. ¿Sí? Es el archivo .php.ad. Es un archivo de PHP compilado. PHP compilado. Dependiendo de cómo se ve los programas, se puede llegar a compilar a un código más. No como una compilación de un programa real, sino como un código mucho más bajo, que es más rápido de interpretar que tener el código fuente para tener el código de PHP. ¿Cómo se usa Composer? PHP, archivo.composer.php.ad. ¿Sí? Solo usar composer.php.al. PHP no les va a funcionar. Tienen que ponerle PHP antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicimos que vamos a instalar aquí. Entonces, hay dos opciones. Una, o nos vamos a Internet y buscamos aquí Composer y entramos al gestor de paquetes que se llama Package East. Y ahí están todos los paquetes que soportan Composer. Entonces, vamos a buscar aquí. Aquí está, Gizof G. Este es nuestro paquete de G. Cuando entremos en el otro decir, nos va a mostrar cuáles son las versiones, las ramas que están disponibles. Está la rama Deadmaster, está la rama 1.1.14. Y entonces tenemos dos opciones para ponerlo en Composer. La primera vez, la más sencilla, que es copiar este pedazo de texto que está aquí. Nos vamos a la carta, nos vamos aquí y lo pegamos a Composer. Entonces, ¿qué dice aquí? A nuestro archivo de configuración de Composer le dije, esta aplicación necesita G, en su versión específica 1.1.14. Específica. No va a instalar ni menos ni más de eso. Eso la instalan no. Eso sencillamente le dicen a nuestro proyecto que va a usar G en la versión 1.1.14. Entonces, ¿cómo la instalamos? Nos vamos a la consola y le decimos hp.composer.par.instal. ¿Qué es lo que va a hacer ese comando? ¿Qué es lo que va a hacer ese comando? Ese comando lo que va a hacer es leernos a composer.gason y va a buscar todo lo que necesitamos en nuestra aplicación. Va a ver cuáles tenemos instaladas y las que no están instaladas las va a descargar del repositorio, las va a instalar en una carpeta que se llama Vendos. Eso es lo que está haciendo en este momento. Composer no es de necesidad de internet. Sí, composer bastante rápido, pero estamos con internet móvil. Entonces, en este momento se dio cuenta que necesitaba instalar aquí la versión 1.1.14, la está descargando del código fuente de GitHub, de BitPacket, de donde decía que esté alojado, lo va a descargar y lo va a colocar en nuestro proyecto. Es decir, ¿cuál es la ventaja en cuanto a eso? Imagínense que ustedes tienen un montón de dependencias en su proyecto y ustedes están compartiendo este proyecto entre su casa, entre la escuela, la universidad y el trabajo. Digamos que ustedes están en su casa, estudian, al mismo tiempo trabajan, tienen tres computadores y en los tres computadores trabajan en este proyecto, ¿cierto? Entonces, normalmente uno subiría todo el código fuente al repositorio del código donde están trabajando. Si trabajan en control de versiones, si no es que se llaman en el código fuente en una USB que no es lo ideal. Lo ponen en el control de versiones, llegan a su casa, lo descargan y lo ponen. ¿Cuál es el problema de hacer eso con las librerías que, con todas las librerías que estén usando? Y es que, si digamos ustedes suben el código fuente de la librería, si ustedes no van a tener la oportunidad de conectarlo automáticamente. Cuando salga una nueva versión de la librería, van a tener que irse a la página, descargarla y actualizarla y entonces van a tener que volver a subir a su control de versiones. Y, por ejemplo, si ustedes tienen librerías que son muy pesadas, su código fuente va a empezar a acumularse de megas y megas y megas de librerías que no son suyas, sino que son de terceros. Si ustedes están compartiendo el proyecto en internet, por ejemplo, no necesitarían, porque los demás, descargarse todas las librerías de sus repositorios y las pueden descargar de los repositorios oficiales con las últimas versiones del código fuente. Eso es uno de los usos, por ejemplo, del Composer. Además que les permite mantener las versiones, que son las versiones específicas, que son además de muchísimas cosas más caras después. ¿Cómo? Eso es un alias. Eso es un alias de Ubuntu. Esto funciona mal. Entonces no digo ti. Entonces, si ustedes se fijan, en nuestra carpeta, que antes solo tenía un Composer.jlizador, Composer.log, Composer.par, y una carpeta que se llama Vendor. ¿Qué es esa carpeta que se llama Vendor? La creó Composer, y dentro puso estos archivos, un B, un Composer, un Autologs, y un Gsoft, que es el nombre del creador del paquete, y dentro está G. Y dentro está el código fuente G, que tiene framework, que es de quien nosotros estamos, G requirements. Entonces la cosa es, ¿ahora me tengo que ir a copiar la carpeta de R framework y ponerla ahí? No, esa no es la idea. La idea no es que, no es un gestor de descargas, es un gestor de dependencia, es decir, que es distinto. La idea es que como, por ejemplo, G funciona desde cualquier carpeta, pero sencillamente es un proyecto, y si quieren generar un proyecto con G, se van a crear una aplicación web app, y le dicen que la van a crear, no sé, relativo, ¿cierto? Así, la van a crear aquí, se va a llamar, la van a crear ahí nomás, ¿listo? Les va a decir, ¿quiere crear una aplicación en User Alice Desktop, mi proyecto? ¿Sí o no? Les va a decir que sí. Entonces, G acaba generando toda la aplicación, y me la creó en la carpeta de mi proyecto. O sea, eso. Eso. aquí ya tengo mi proyecto creado, que es un proyecto de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, G está metido allá en la carpeta de vendors, y está funcionando porque G permite funcionar desde cualquier carpeta. Y nosotros tenemos vendor ahí. Resulta que nosotros nos equivoquamos, yo no quería la 1.14, yo realmente quería la 1.13, porque es que era un código exponente viejo, o quería trabajar con esa. Entonces, lo que uno haría es, nos vamos aquí, y le decimos que use la 1.3, en lugar de la 1.14. ¿Qué va a pasar? Le va a decir que, primero le va a dar un error, porque significa que las versiones que usted tiene definidas son diferentes a las versiones que tiene instaladas. Yo tengo el instalado la 1.14 y le estoy viendo la 1.1.13. Antes de dejar de instalar cualquier otra cosa, G me va a decir, oiga, soluciones a las versiones de su dependencia, así que yo le voy a dar un update. Bueno, update. Él va a volver a revisar un repositorio, va a volver a revisar las versiones, muy probablemente me va a dar un error, porque estoy haciendo un downgrade a una versión. Tengamos la paciencia en internet. Entonces, dice. Lo que pasa es que ahí no es un problema del downgrade, sino que para que un repositorio se pueda instalar con Composer, tiene que tener un Composer.json, un archivo. Entonces, G lo subieron como tal, digamos, de crear ese archivo Composer.json dentro de G, a partir de la versión 1.14. Entonces, de ahí para atrás, no hay, digamos, la versión anterior. Pero vamos adelante, entonces. Si entonces queremos dejar de usar la 1.14 y queremos empezar a usar la versión de App Master, que es la versión de desarrollo, que tiene las últimas actualizaciones, entonces yo voy a cambiar mi archivo aquí, que usa la 1.1.app Master. Esteban. Le voy a dar updates. Yo puedo tener las dos versiones de G. ¿Pero para qué quisiera tener dos versiones? Dos proyectos diferentes. No, porque es súper maravilloso que un proyecto. Pero yo para qué quisiera tener dos versiones del mismo framework. Si ustedes se dan cuenta, le acabo de decir a Composer que ya mi aplicación no va a estar la 1.1.14, va a usar la de App Master. Ejemplo. Digamos que había unas personas que estaban preocupadas acerca de la seguridad de G. y resulta que encontraron el Superbook increíble. Y me dijeron, y actualicen G tan rápido como pueda, porque la última versión de App Master tiene esta actualización. Mañana va a salir en Relays, pero hoy está en el App Master. ¿Qué harían ustedes? Tendrían que irse a GitHub, donde está alocado, descargar el código puente, descomprimirlo, copiarlo, pegarlo aquí, en la línea su aplicativa, y luego tienen que volver a subir todo el código puente a su GitHub, hacer las pruebas respectivas. Este Composer les va a dar la parte de irse allá, o usar la última versión de la de App Master, alterarlo, descomprimirlo, pegarlo, reemplazarlo, porque lo único que va a hacer ustedes es decirles, oiga, ahora necesito que usen la de App Master, Composer a Play, y de una vez me removió la versión 1.1.14, si se fijan aquí, dice Remove, Remove 1.1.14, y abajo dice Installing, de App Master, ¿ok? Y aquí me muestra el hash del cómic. Bueno, el hash completo está aquí abajo, esos son los primeros objetos del hash del cómic. En este momento acabo de actualizar aquí, a la versión Test Master, la última versión de desarrollo, sencillamente con otro comando. Ahora, digamos que yo quiero usar una extensión de G que está en Composer, normalmente uno se iría a buscarla a las extensiones de G, pero entonces vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a... ¿Está en Composer? Más o menos... Bueno, entonces vamos a usar esto, lo ha patrocinado por el señor Alex, ¿está? Que es una extensión de G, o sea, ahí está, es una extensión de G que permite hacer Ayaz con un componente muy bonito, subir archivos con Ayaz con un componente muy bonito, y él lo hizo. No debe ser que la palanca de algo. Digamos que yo en mi proyecto de G quiero usarlo, así que voy a decirle, bueno, ahora mi proyecto va a requerir esta extensión. ¿Normalmente qué haríamos? Nos iríamos a la página de G, buscaríamos la extensión, buscaríamos... una extensión de G hardship, estén las encendentes... Gracias. 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 Repayers. ¿Qué es lo que fue? Ah, es donde quedó. Cómo quedo en la ventana. La ventana. Bueno, entonces, íbamos en cómo se definen las dependencias y se definen las versiones de las dependencias que tenemos. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de les mostrarles cómo se definan las dependencias y cómo se definen las versiones. ¿Cómo se instala? Lo puse en la diapositiva para que ustedes quieran, cuando estén realizando los logs de GTHP, tengan como instalarlo. Esto funciona como la consola de Linux y Mac. En la consola de Windows hay unas configuraciones especiales. Yo sé que Alex lo instaló en Windows, así que así él les puede ayudar. Sí, funciona normal. Tenemos que conseguir un Mac para instalar eso. Tienen que estar en el programa.es, ¿cierto? Pues, pues, es decir, y la otra también es por consola. Descarga el archivo con el HTTPS y ya. Claro. Y la mente es descargar un archivo para el nuevo proyecto. No pude hacer el ejemplo en Windows. Los que tienen Linux o Mac pueden hacer una instalación global para que lo tengan que estar instalándolo en cada uno de sus proyectos. Con el comando de ahí abajo lo que hacen es mover el aplicativo al USB Revit para que funcione. ¿Qué paquetes están disponibles? Los que quieran. Bueno, no todos los que ustedes quisieran, pero sí muchísimos. Hay bastantes, hay muchísimos paquetes. Está en package.is. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Composer? Ustedes no únicamente necesitarían ir a Packages para poder buscar los paquetes que están disponibles en Composer. Ustedes pueden agregar sus propios repositores de Git o los repositores de Git de sus amigos. Entonces, digamos que un amigo suyo dice una librería muy buena que hace X funcionalidad específica que la quieren agregar a su proyecto. Pero resulta que lo está actualizando todos los días porque está metido con esa librería y no ha salido de la cárcel una semana por estar haciéndola. Y está demasiado buena y ustedes quieren mantenerse a tanto de esa librería porque les está funcionando su desarrollo. ¿Qué pasaría si ustedes sencillamente van y se bajan a la librería? Ustedes tendrán que entrar todos los días al repositorio, revisarse ahí un cambio, descargarse la versión, regalarle un repositorio y listo, ¿cierto? Si ustedes lo hacen con Composer, sencillamente agregan un repositorio al archivo de configuración y todos los días le dicen Composer a TED. Veamos qué puso ese majeo dentro. ¿Sí? Si ustedes tienen un... Eso pasa muy seguido cuando están desarrollando proyectos con librerías que son relativamente nuevas. Los desarrolladores suelen actualizarlos muy rápido, incluso al guía dan bastantes actualizaciones, configuraciones nuevas, funcionalidades nuevas, puestos de seguridad. Así que Composer va a dar el problema de tener que irse allá a descargarlas y meterlas a mano. ¿Qué más puedo hacer con Composer? Puedo usar diferentes repositorios paquets. No es el único repositorio de Composer. Ustedes pueden crear incluso su propio repositorio de Composer y poner sus paquetes, sus librerías a disponibilidad. Ustedes pueden publicar sus paquetes en Composer y ustedes dicen, bueno, yo tengo la librería, quiero que sea reutilizable. Muy sencillo es crear un composer.json, poner la configuración y probar porque se la hace tener en el... Eso es lo sencillo, ¿verdad? No, eso es eso, ¿verdad? Eso es lo malo. Bueno, usan paquetes que no sean en el repositorio y script post-instalación, post-actualización y ahí no voy a notar mucho, pero si les voy a apuntar, por ejemplo, que digamos que ustedes cuando tienen un proyecto y necesitan ciertas configuraciones o ciertas cosas especiales en su proyecto para que funcionen, digamos que ustedes siempre que descargan su proyecto en una máquina nueva o quieren instalarlo en una máquina o un cliente, digamos, ustedes tienen que primero configurar la base de datos, crear una nueva base de datos, importar una SQL, correr unos comandos para que limpien los sistemas de archivos, tienen que compilar un par de cosillas por ahí, porque va a escribir, no sé si es, tienen que luego hacer unas configuraciones iniciales, y ustedes se toman una horita haciendo eso, pero si ustedes hacen una instalación al día en 10.30 distintos, los días después van a tener que ir allá a hacer las mismas cosas. Entonces, con Composer, ustedes pueden crear un script de instalación a nivel de comandos de consola, ustedes cuando ejecutan el Composer install, él tiene un post-instalación y post-actualización script. Quiere decir que ustedes pueden ejecutar un script cada vez que se instale con Composer, instale o actualizaciones, y ustedes pueden crear ahí, digamos, actualizaciones de la base de datos, pueden ustedes crear directorios, hacer diferentes cosas, cuando ustedes publiquen su paquete de Composer, obtengan su librería, pueden poner un script de Composer para que la persona que está usando su librería, digamos que su librería, o sea, un director temporal, por unas cuestiones de errores, toca limpiarlo, hay un script que lo limpia, todo ese tipo de cosas se pueden automatizar dentro de Composer, usando los scripts de post-instalación y que son muy parecidos a los de Git. Si quieren más información, pueden ir a la página de Composer, que es el compositorio oficial de paquetes de Composer, o entrar a la red de CateComposer, que es un proyecto de código abierto. Eso es todo, muchísimas gracias. ¿Aquí hay preguntas? ¿Pregunta? No, pero ya, no pegamos de bien. Bueno, eh... ¿Pregunta? Básica. Pregunta. Pregunta, ok. Yo tengo una aplicación que esté en un post. Ajá. Si no tienen como post, pues, o no puedo hacer por línea de comandos, ¿cómo sería? Técnicamente, usted no debería pensar Composer en su servidor, porque cuando ustedes tienen un servidor, ustedes no suben código para desarrollo. Composer es una herramienta de desarrollo. Entonces, ustedes cuando suban su código a su servidor, ese código ya tiene que ser el código final de la aplicación. ¿Sí? Ya debería tener todo compilado, todo resuelto, toda la librería lista, ¿sí? Allá es donde deberían ustedes tener la última versión con toda la librería que tienen en el servidor. Bueno, técnicamente, si se deciden hacer con la consola del servidor, lo podrían usar, pero no es el uso que le le viena. Como comentando la pregunta, en mi servidor, por ejemplo, la carpeta Vendor regularmente permanece ignorada porque, pues, en la mayoría, por lo largo. Es cuando yo subo los cambios, ¿y tengo que ejecutar Composer en el servidor? No, técnicamente no, porque cuando se suben los cambios a su servidor, si usted tiene, si usted, bueno, hablando, usted ya está asumiendo un servidor de integración continua. Entonces, ahí en los servidores de integración continua, su sistema de integración continua tiene que tener un Google Step donde ejecuten Composer y tal. Pero eso lo hace el servidor de integración continua, no el servidor como tal que tiene un código. Bueno, muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, mi servidor, pues, me vino con un paquete para que, con Composer, para que hiciera, para que, pues, antes de hacer Deploy, se instalaran las dependencias de Composer, etc. Entonces, listo, yo, súper contento, etc. Hasta aquí un día, y nada, y tres o cuatro horas esperando a poder subir eso. Entonces, a ver temprano, me lo puedo coger, y en el principio, todos quitar la carpeta, o sea, que no hay horas de la carpeta, entonces, voy a subir todas mis dependencias al negocio. Cuando GitHub se cae, todos lloramos. Entonces, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Cómo cuando se cae Google? Sí, es como cuando se cae Google, se cayó YouTube, ya no tenemos Facebook, cuando se cae Google, Gmail, por ejemplo. Es el mismo caso. El asunto es que, técnicamente, eso no depende solamente de GitHub, sino de cualquier post-it que soporte un GitHub público. Entonces, siempre se dependerá un tercero, ¿sí? Como no hace el nombre para manejar libras, y ese tercero lo dice. Depende de ese tercero. Si, por ejemplo, esa persona puso código malicioso en su librería, igual está dependiendo de un tercero, ¿sí? Entonces, siempre se va a depender de un tercero, y en el caso, por ejemplo, en el que, digamos, que no quieres tener un, no necesitaste hacer eso. Por ejemplo, yo en mi caso lo que haría es que en un servidor de integración continua lo tendría funcionando, y si no se puede hacer un compuesto listal, no es el momento de hacer un diplo. El diplo ya debería tener una instancia anterior y subir la instancia anterior mientras se restablece el servicio, ¿sí? Hay un problemita en Windows, y tiene que ver con el HTTPS. Hay que activar el Secure. Pues hay una librería Secure que se activa en el PHP.ini, y con eso funciona la venta. También hay un problema muy parecido como esos en Mac, pero con el Unicode hay que meter el PHP.ini y cambiar una línea. Si eso llega a pasar, Composer le dice, oiga, si el sistema no está listo para usar Composer, haga esto. Y no le dice, no está listo, y ya, es branqueado. Le dice, no está listo, haga esto para solucionarlo. Así que él es bastante. Seguramente se lo dijo el mismo Composer, ¿cierto? Sí. Una cosa para llegar, y es que no todos los paquetes de pronto están en Packet List, pero con Composer ustedes pueden realmente bajar cualquier código de cualquier repositorio de Git a David Pocket, de lo que quieran. Composer, así como el, digamos, solamente los require, es cuando ya, digamos, ese paquete está publicado con su Composer.json. Pero si hay un repositorio del amigo que todavía no le ha puesto en Composer.json, ustedes pueden configurar dentro de Composer y decirle, mire, es el tipo aquí, y esta es la URL del repositorio, y ya también los bajan. No necesita estar dentro de Packet List ni nada. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Que la consola da miedo, sí, pero nuevamente aprendan a utilizarla. Puede ser su mejor amigo en el desarrollo. Yo les recomiendo normalmente que no usen la computadora de puntos, porque van a pasar su peor enemigo. Pero, si aún no, si quieren usarla, no solo la de Windows, tenganle paciencia. Gracias, Kaskar. No, Bob, ni van a dar nada. No es el Microsoft, no es el Microsoft, no es el Microsoft. Microsoft es el Microsoft.juego es muy bacano. Pero, no, por cierto, si van a usarla con tu cos helmet de Windows, algo que yo les digo como consejo, la mayoría de información y herramientas de consolas que van a encontrar para desarrollar en internet son para Linux o para Mac, Es un buen momento para empezar a moverse a un sistema operativo hecho para desarrollo o más optimizado para desarrollo como Linux en Mar. Linux en Mar para que por lo fuera. Comentarios, conferencias, preguntas. Bien, ha llegado a la fase seria de mi conferencia. Es difícil explicar el tema porque es bastante específico. Ah, no, no. Es bastante específico. Pero ya dejando eso de lado, los invitamos para que el próximo mes vengan al próximo de HP. Vamos a hablar del Laravel y... Probablemente el REST. Ah, sí. Vamos a hablar del Laravel. Laravel es otro Pringle, así como G, aquí nos va a hablar sobre el Laravel, el desarmante, el Laravel, el REST, el Laravel, el Valdaracón. En fin, es una persona ideal, es una persona ideal para dar la conferencia porque realmente tiene pasión por Laravel. No es igual que G, que sería excelente que vinieran ideas en las alternativas porque G no es lo último, Laravel no es lo último, que el PHP no es lo último. Siempre hay un Pringle que se ajusta a su necesidad y lo que a usted le guste. Yo soy un fanatico de Gim, ¿quién es el fanatico de Laravel, de Valdars? G, G. Él usa Simfony. ¿Qué es Simfony? ¿Qué es la cosa? igoyoyner, por allá. El usa Rupert. Se usa Zen. Ustedes uso Zen, ¿cierto? Zen Prangle. Zen Prangle. no duele entonces los invitamos a que vayan a ver la conferencia sobre el árabe, vean otro punto de vista vean más objetivos una cosa que les quería comentar como ustedes se dan cuenta es muy difícil abarcar un tema completo de THP en una conferencia tan corta como esta siempre llévense esto a su casa, revísenlo, anótenlo probablemente si lo hacen en su casa no les va a funcionar es lo más seguro que no les funcionen no se rindan lean más, inténtenlo hay algo que no está muy activo en la unidad de Medina y THP hay unos comentarios si ustedes tienen alguna duda quieren comentarlo pueden enviar un mensaje directo a nosotros o pueden escribir en un comentario el duro tenemos foros en la unidad ¿en los foros en la unidad? ¿sí? ¿hay foros? entonces si hay foros, los foros siempre llegan a notificaciones a visitar a ser activado sí, si no las activamos, lo bueno es que los foros siempre llegan con una especialista de correo donde se pueden ayudar a todos ustedes o nosotros podemos ayudar bueno siguiendo con los anuncios parroquiales Medina y THP es una o no como media organización sin ánimo de lucro a nosotros no nos pagan por estar aquí a ustedes no les están pagando tampoco por estar ahí así que estamos en las mismas a las conferencias no les están pagando por venir aquí hoy estuvimos aquí gracias al apoyo de dos patrocinadores el primero fue el Senna que nos dio el espacio que según López Rolos nos dio la comida que fue la pizza es un vocero de Rolos después el que nos dio la conferencia sobre equipados tipos de datos y lenguajes por lo tanto si ustedes tienen un amigo que tiene una empresa o ustedes tienen mucha plata que nos quieran ayudar porque son muy chéveres no es una religión no pedimos tiempo no mentira pero el asunto es que somos si ustedes quieren ayudar o conocen a alguien que les gustaría a la comunidad háblense con nosotros si ustedes quieren ayudar a colaborar a organizar esto a hacer logística a buscar todo lo que nos toca a los que somos por ahora organizando los Mirats acérquense a nosotros y también hace falta bastante ayuda en la comunidad no somos los que organizamos sino todos los que venimos así que cualquiera que le quiera por ejemplo dar una charla no importa lo avanzada o básico que sea también es bienvenido acérquense a nosotros el primer Mirats vimos un montón de temas de gente que les gustaría hablar para hacer un resumen está TDD está Pringles HP seguridad están buenas prácticas en fin hay muchísimo de que hablar y ustedes están bienvenidos el próximo Mirat va a ser hay una fórmula se las voy a decir es rara pero es el primer jueves del mes que sea mayor o igual a 10 eso quiere decir que la próxima reunión es el 14 de octubre debería ser el segundo jueves el segundo jueves de octubre el 14 de octubre no es es el 14 de octubre está largo en septiembre ¿de acuerdo? no es el 14 de octubre está largo no es el 14 de septiembre la pudimos que aplazan ¿de acuerdo? sí dentro del 15 de octubre si quieren ver una conferencia nos cuentan si quieren una fraca bacana si quieren una pizza chévere también muchísimas gracias por venir no sé si hay que ver